Muy conforme y contento por el trabajo que ha estado realizando Carabineros, porque consideramos, de acuerdo a la estadística, 1930 detenidos, y de acuerdo a lo que nos señala, son prácticamente, sacando un promedio, son 12 detenidos por hora. Eso no solo tiene que ver con la pandemia, sino también tiene que ver con la prevención del delito y también el perseguir, en este caso también, el delito. Así que se están haciendo los mismos trabajos, hay delitos que a nosotros nos preocupan, como el tema del robo vehículo, también hay una preocupación particular, que lo estábamos viendo con Senamex, que tiene que ver también con violaciones a partir de la propia pandemia. Así que tenemos que seguir trabajando en esto. Evidentemente que ha habido un esfuerzo importante por fiscalizar, pero también es un esfuerzo que tiene que ver con seguir con las labores normales. En eso se ha redoblado también la posibilidad de que Carabineros esté en la calle, que esté haciendo estos procedimientos, y como decía en general, también felicitar los procedimientos que tienen que ver con droga. Hoy día estamos en un momento donde se está generando el tema de las plantaciones y las cosechas de droga, y ambos policías han podido tener un trabajo importante. Y este decomiso que se hizo en San Fernando, con prácticamente 19.000 plantas de marihuana, es uno de los más grandes, o el más grande que se ha hecho este año. Y en eso queremos felicitar el esfuerzo y el trabajo, porque tiene que ver con una denuncia, principalmente de personas y vecinos, que se considera, se toma, se investiga, se llega a un resultado. Y eso también es parte de lo que nosotros buscamos, que los vecinos nos colaboren, nos ayuden, pero para que los vecinos sientan que hay un resultado, tiene que haber también la posibilidad de que esto llegue a un buen puerto. Y eso es lo que ha pasado en el caso de San Fernando. El llamado es a la comunidad a no movilizarse, a no salir. Cuesta comprender todavía que tengamos fiestas clandestinas, o que se estén realizando actividades deportivas que fuera de norma. donde se concentra una gran cantidad de personas. Es el llamado, por la parte operativa de policía, nosotros vamos a seguir realizando nuestros servicios preventivos de fiscalizaciones y de controles y de las detenciones que nos correspondan realizar en los lugares. El resultado de los 749 detenidos este fin de semana dan cuenta que se están controlando, se están haciendo las planificaciones correspondientes y por lo tanto vamos a seguir en esa senda para poder brindar en parte tranquilidad a la comunidad respecto a lo que es la pandemia y seguir con nuestro trabajo de lo que es la prevención. También agradecerla que dentro de estos servicios tenemos un trabajo mancomunado con el Ejército de Chile, la PDI y con personal de salud, que es lo que en definitiva da un buen resultado con respecto a lo que son las fiscalizaciones durante la semana. Felicitar el trabajo de Carabineros en coordinación con la Jefatura de la Defensa y las autoridades políticas lideradas por el Intendente Ricardo Guzmán. Segundo, reiterar el llamado a la ciudadanía que si usted es víctima de un delito no requiere ningún permiso para salir o en cuarentena o en horario de toque de queda. Sobre todo en los casos el llamado a las mujeres que están siendo víctimas de violencia intrafamiliar que se puedan acercar al cuartel más cercano o pedir auxilio a sus vecinos. Y por último, felicitar sobre todo el trabajo de las miles de dosis de drogas, 410 kilos que ya va hasta el año de decomiso y hacemos un llamado a la comunidad así como si usted es testigo de una fiesta clandestina llamara al nivel 133, en el caso de las drogas llamara al denuncia seguro al programa de la Subsecretaría de Prevención del Delito, el 600-400-0101, para entregar esta información. Sin esa información no podemos pescar esa pequeña hebra para desentrañar los delitos que están ocurriendo porque además durante el año pasado se habilitó la plataforma web Denuncia Seguro en donde se pueden denunciar dos prácticas, por ejemplo el mal uso de los permisos únicos colectivos de empresas que están haciendo concurrir además por ejemplo a sus trabajadores de una comuna en cuarentena o una comuna en fase 2 de aquellos que han sido no esenciales. Intendencia Región de O'Higgins Sigue nuestras redes sociales Instagram Intendencia.O'Higgins En Facebook Intendencia O'Higgins y en Twitter arroba Intendencia LBO o en la web en www.dellibertador.cl Gobierno de Chile